En esta oportunidad quiero dirigirme a los alumnos que ingresan en el primer año de la carrera de arquitectura y enviarles a ellos en esta oportunidad un saludo muy especial y una muy cálida bienvenida. Permítanme que me presente, soy el arquitecto Ricardo Gildesa, soy el responsable de la Cátedra de Epistemología de la carrera de arquitectura. En estas circunstancias nos vemos obligados a utilizar este mecanismo de comunicación para poder empezar a trabajar. Ustedes ya han tenido un contacto inicial con los responsables de cada comisión de la Cátedra de Epistemología. A propósito de ello, quiero presentarlos de manera formal a cada uno de ellos, al arquitecto Luis Vargas, a la arquitecta Paola Soria Ramos, a la arquitecta Milagros Angelina y al arquitecto Nicolás Lindó. Ellos son los responsables de cada una de las comisiones en las que ustedes han comenzado a interactuar. Es por eso que debemos organizarnos de una manera diferente a la que lo hacemos de manera convencional, tratando de optimizar estos mecanismos de comunicación. A ese respecto, les quiero comentar cómo es la estructura de la Cátedra. La Cátedra tiene un docente responsable y cuatro docentes que atienden a cada una de las comisiones. Nuestro trabajo va a ser de carácter cuatrimestral. De esa manera y por ahora, nosotros vamos a comunicarnos con ustedes de manera digital, a través del Facebook y a través del WhatsApp, con los contactos con los responsables de cada comisión. Hasta el momento, como ustedes han podido verificar en Facebook, ya hemos ido subiendo los teóricos que habitualmente nosotros dictamos de manera presencial. En este caso particular, los estamos dictando a distancia y ustedes ya disponen del material de las clases. A propósito de eso, cada una de esas clases va a ser complementada por una serie de guías de lectura de la clase en particular y material de apoyo para que ustedes con ese material puedan ir resolviendo el práctico. Hasta tanto, la solución se mejore, se normalice y podamos interactuar de manera personal como lo hemos ido haciendo. Entonces, dicho esto, ustedes al momento, al día de hoy, ya tienen subidas las tres primeras clases teóricas y de esa manera iremos dando cumplimiento de carácter formal a la emisión de cada clase que corresponde a los lunes. Cada clase está compuesta por dos temas. Uno que lo voy a dar personalmente y el otro que lo va a ir dando de manera secuencial cada uno de los docentes que componen la cátedra. Dicho esto, les quiero dar la más cordial bienvenida y augurarles un muy productivo trabajo y de esta forma nos vamos a mantener en contacto hasta tanto la situación mejore y nos podamos encontrar personalmente. Un abrazo grande para todos.